¿Qué tal Omar? Me da gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal Rubén? Buenas tardes, pues muy bien aquí. Qué bueno que ya estás de regreso en la ciudad con tu familia y ya ahora sí a la rutina de todos los días, aunque estás de vacaciones. Lamentando mucho no haber podido estar en Poza Rica como lo habíamos planeado para hacer el video así, cara a cara, ¿no? Pero es un video que yo te había comentado que hace tiempo lo quise hacer, lo quiero hacer, porque mucha gente te conoce a ti, de que llevas la batuta sobre el caso de Antonio Pedro. Y para mí me da mucho gusto que seas tú, aún con las adversidades que nos hemos encontrado, ¿no? Tropiezos y tal. Entonces yo quiero que mucha gente vea este video, si es la primera vez que lo ven o que ven tu canal o el mío, conozcan de ti y sepan quién eres tú, porque mucha gente me pregunta, ¿cómo conoció Omar? ¿Cómo surgió Omar? ¿De dónde viene él? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Entonces yo quiero entrevistarte de una manera pues no tan larga y todo para que la gente sepa quién eres. La gente quiere conocerte, aún independientemente de que yo ya te había entrevistado un par de veces. Entonces quiero que le digas a tu público, a mi público, a la gente que nos está viendo, ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre completo? Ah, bueno, ok, pues bueno, muchas gracias, Rubén, por esta entrevista. Y claro que sí, pues bueno, para toda la gente que te sigue en tu canal, pues bueno, si tú me vas a hacer preguntas, yo te contesto. Yo me llamo, mi nombre es Omar Pérez Salomón. ¿Quién naciste? ¿Dónde? ¿Naciste dónde? Yo aquí, en la Ciudad de México, Distrito Federal, en el año de 1975, un 20 de septiembre. Ya me lo cumples años. Sí, ya me estoy haciendo más viejo. ¿Estudiaste alguna carrera, alguna profesión? Sí, soy ingeniero industrial en sistemas. Estudié en el UNITEC, en la Universidad Tecnológica de México. Ahí, pues bueno, terminé lo que es la carrera. Y, pues parte de la infancia primaria, secundaria, pues estuve también en Salina Cruz, Oaxaca. Y ya en la parte de la preparatoria, Universidad, pues aquí en la Ciudad de México también. Ajá, ok. Tengo entendido que tu papá, tu señor padre que vive en Poza Rica, al cual le mando un saludo, él tenía, él era representante de artistas. No, mi papá, o sea, bueno, no era representante de artistas. Mi papá, o sea, no sé cómo llamarlo, pero, bueno, él hacía palenques, era promotor. Ah, eso. En todo lo que era el sureste, era un promotor, ¿no? Y hacía palenques en los estados del sureste, ¿no? Todo lo que es, pues, Chiapas, Tapachula, todo lo que es el estado de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, en aquellos años, ¿no? Sí, estás hablando de los años 70, finales, mediados, por ahí, ¿no? Pues, fíjate, te cuento que a mi papá desde niño siempre le han gustado los caballos, los gallos. Es gallero, vaya, así como le dicen en algunos lugares. Y desde muy niño, desde que tenía tres años de edad, siempre tuvo el juego y la afición de los gallos. Y, bueno, pues, ya después él también estuvo trabajando y se dedicó después a eso, ¿no? Y estuvo como promotor en algunos palenques en todo el estado de Oaxaca, en Chiapas. Y así fue como empezó eso de los palenques, ¿no? Creo que en una ocasión lo entrevistaste, algo te había contado de eso. Sí. ¿Y cómo es que conoce a Pedro? ¿Cómo se lo presentan? ¿Cómo sabe de él? ¿Cuál es su primer acercamiento? Pues, bueno, llega a través de una persona que es una artista, amiga. Tuve la fortuna yo de conocerla. Ajá. Ella murió, ella murió en el año del 85, en el terremoto que hubo en la Ciudad de México. Ella estuvo, tengo entendido por lo que mi papá me cuenta, ella trabajó con Pedro Infanta en la época de los 50. Me dice mi papá que ella salió, de hecho, en algunas películas con él. Este, la señora Valeria, voy a omitir apellidos y todo eso. Ajá. Pero ella estuvo, estuvo, pues, mi mismo cuenta y mi papá trabajando. Y después en aquellos tiempos que estuvo en aquellas zonas del sureste, en Tabasco y todo eso, pues, yo a lo que hemos investigado hice, de que, pues, Pedro, pues, ya estuvo saliendo en alguna temporada, porque también se dice que cantaban, no nada más ahí, en algunos lugares ahí de Guerrero también, cuando estuvo escondido, pues, tenía que ganar su dinerito, ¿no? Claro. Entonces, yo no sé, ahí sí te mentiría, desconozco la historia en cuanto a cómo se ve él con ella, o cómo se contactan, o cómo se vuelven a reencontrar, eso sí no lo sé. Pero la cosa está que, bueno, lo llevan, ¿no?, hacia él. Y, pues, él obviamente, ella le dice, ¿no?, que él es Pedro Infanta, pasó a cierta situación. Y, pues, se le apoya, se le da el apoyo familiar desde esos años, ¿no?, poquito atrás del 70, me parece que fue eso. Quiero pensar, entonces, que tu papá tiene mucha información también, la cual, me imagino, no ha querido dar, o no me dio la otra vez cuando lo entrevisté. Bueno. Sí, de hecho, yo he platicado con mi papá, él no quiere hablar del tema. Definitivamente, yo lo he platicado con él, él me cuenta ciertas cosas. Pero no le interesa, digamos, en el aspecto de sacar algo. De hecho, eso hasta me regaña, ¿no?, que, ¿para qué ando haciendo esto?, ¿para qué hablo?, ¿para qué digo? Porque, pues, son, no sé qué, cómo llamarte, convenios, arreglos, personales, o no sé cómo decirlo, pues, hayan tenido en su momento. Y, pues, no quieren involucrar ni gente ni nada de eso, ¿no? Pero, pues, bueno, así, en pocas palabras, pues, así es como llegó él, ¿no?, ahí a todo esto, ¿no?, con la, a menos con mi papá, ¿no?, en ese tiempo, por esta señora. Que ella, ella representaba, ella sí era representante de antistas. ¿Por qué?, porque también a través de, de ella, tiempo después y cuando fueron pasando los años, ya en la época que me tocó a mí, pues, yo sí la recuerdo, porque te digo que yo la conocí, porque llegaba ella allá a Salina Cruz, y ella era el contacto de artistas con mi papá. Ella fue la que llevó también a, a, a mi amigo Fernando de la Mora, lo lleva hacia mi padre y lo presenta, y muchos artistas más que estuvieron en, en, en aquellas épocas, ella les, pues, ella los representaba y los conectaba, digamos, con los empresarios en aquellos tiempos, como mi papá, ¿no?, que eran los promotores empresarios. Entonces, les decía, tengo tales artistas, y así, así llegaban, ¿no?, igual, así, de, de igual manera llegó, este, el señor Arturo, bueno, yo le digo Arturo Solís, que no es Solís, porque se le conoce como Arturo Solís, que es el hermano de, de Javier Solís, también llegó de igual manera. Van a ir a buscarlo, van a ir a buscarlo para entrevistarlo, vas a ver, pero bueno. No, no, ya murió, él ya murió, ya murió, pero bueno, así llegaron muchos artistas que yo tuve la oportunidad de conocer, porque en aquellas épocas estaba yo chiquillo y, y toda la vida me ha gustado cantar, yo canto, y, y en los palenques, me acuerdo, mi papá, pues, me vestía, ¿no?, de, 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 de botas y así, tejanas, tenía yo cinco años, y pasaba yo a abrir algunos palenques, de hecho, tuve la fortuna de abrir la Don Antonio Aguilar, a Flor Silvestre, cuando llegaban a, a esos lugares, y llegaba el mariachi, y me, me, me echaba yo una cantadita de niño, en aquellos tiempos cantaba yo canciones de Pedrito Fernández, que eran las que estaban de moda, me gustaban y, y se me adecuaban al tono, entonces, así fue la manera de cómo llega, digamos, allá, ¿no?, y se le empieza a apoyar. Pero, ¿cuándo, cuándo lo lleva por primera vez a la casa de ustedes, con tu mamá? Pues mira, no sabría yo decir, no sabría yo decirte, ¿por qué, por qué? No, pues, yo no nacía, yo nací en el 75, entonces, yo no, yo no te puedo contar. Antes del 75, Pedro ya iba a tu casa. Sí, pues, estoy hablando que eso era del 68, 69, cuando empezó, yo creo que él en aquellos tiempos recién empezaba a salir de donde estaba escondido en las sierras, y empezaba a hacer sus pininos para cantar y ganar dinero, lo que sí me dicen, papá, que lo presentaban como doble de Pedro Infante, no existía el Antonio Pedro, Antonio Pedro fue de los ochentas, pero lo presentaban como Pedro Infante o el doble de Pedro Infante, o sea, no decían Pedro Infante, pero sí era el doble de Pedro Infante, pero no tenía ningún nombre de que le pusieran así como presentarlo como artista, presentaban así como, pero bajo el agua, pues, obviamente se sabía y se rumoraba quién era, ¿no? Sí, tú naces en el 75, y digamos que cuando ya tienes un poquito de uso de razón, o tú de pequeño, empezaste a saber de Pedro Infante, quién era Pedro Infante, como casi todos nosotros nos hemos enterado de él, de pequeños, ¿no? En la infancia, escuchando un disco, viendo las películas, te vas dando cuenta quién es Pedro, y qué ángel tenía, qué carisma tenía, qué hacía, qué te absorbía, y lo ponías hasta arriba, más arriba que otros artistas. A ti, ¿cuándo estuviste consciente que él era Pedro Infante, el de las películas, o cómo supiste tú de Pedro Infante, no de Antonio Pedro, el que estaba en tu casa? El que te vio la cena. Antonio Pedro, en esas épocas no existía, es del ochenta y tres para adelante. Sí, pero la pregunta es... Sí, sí, me empiezo a dar cuenta, bueno, pues yo tengo uso de razón, yo no te voy a mentir, que como dicen los hijos por ahí, ¿no? Yo a los dos años, a los tres ya me acuerdo de él, no, yo no me acuerdo de él ni a esa edad, ¿no? Yo ya empiezo a tener uso de razón prácticamente a partir de los siete años, ocho años de edad, porque si te digo, yo cantaba, siempre he cantado desde los cuatro o cinco años, que por ahí tengo videos que cantaba yo desde muy niño canciones de Pedrito Fernández, entonces ya me gustaba la música. Yo no tenía ni noción, ni me gustaba, ni nada que ver Pedro Infante, ni sabía yo quién era Pedro Infante. Y hasta después de ciertos años, yo creo ya después de los diez, once años, pues empiezas a ver que te das cuenta que es una... veía yo las películas y detalles así, y mis tíos, mi familia siempre ha cantado, y sobre todo a mis tíos les gustaba la música de Pedro Infante, y desde ahí le empecé a tomar el sabor a la música ranchera, digamos, de Pedro Infante, o boleros, y pues más que nada, pues ahí me daba cuenta, pero pues yo no era una emoción de un niño, digamos, de seis, siete, cinco años, ocho años, ver a Pedro Infante, porque por a mí, yo pensaba en jugar canicas y fútbol, a mí no me interesaba en nada a Pedro Infante, o sea, no era como nada, pues, o sea, para mí no existía, aunque estuviera ahí, era una persona, era una persona normal, o sea, yo no le teníamos el interés de que... le decían, mira, él es Pedro Infante, o sea, no era una emoción para mí, a lo mejor una emoción para mí fuera que me dijera, mira, ahí está Pedrito Fernández, pues era de mí, bueno, más grande que yo, pero era lo que yo cantaba y éramos de la edad, por así decirlo, más o menos, ¿no? Pero cuando veía las películas, cuando veía las películas de Pedro, decían, oye, pero si él es Pedro Infante, y cuando te enteraste que había muerto, o sea, ¿cuál fue el choque, o la emoción, o la duda? Lo que pasa, lo que pasa es que en esa época de niño, ¿no? O sea, ni de accidente, ni nada, o sea, estaba... No sabes nada, ¿no? Eso viene siendo, ya cuando le empiezas a agarrar el gusto, a investigar, Rubén, como amigo, sí, yo te estoy hablando ya cuando empieza esto a partir de los trece años de edad, más o menos, doce, tres años de edad, cuando ya eres un jovencito de trece años, ya te empiezas a dar cuenta, ya empiezas a ver películas. Yo lo que sí recuerdo es que, pues, yo ya investigaba, ¿sí me entiendes? Cuando me decían, ay, pues, sí, yo canico, o sea, era Pedro Infante, y yo, como todo mundo, tenía mis dudas también. Y decía yo, a ver, y, pues, yo no tenía nada de Pedro Infante, pero mis tíos sí, y veía yo las revistas, o veía los libros, o veía ya documentales de que cuando hacían los aniversarios, ¿no? De que había muerto y todo eso. Entonces, lo que yo hacía era que me ponía a leer libros y me ponía a ver, haz de cuenta, detalles, ¿no? Como una cicatriz y que tenía una placa en la cabeza. Entonces, empezaba yo a leer detallitos así, las cosas que contaban, ¿no? De Pedro Infante, y trataba yo de ver, haz de cuenta, en las fotografías, como ahora lo ve mucha gente, yo lo hacía hace muchos años, pues, veía los dedos, cómo tenía la forma de sus dedos, buscaba detalles en el libro que los pudiera tener él. Y, pues, me llevaba a la sorpresa de que, pues, tenía todos esos detalles, ¿no? Porque, pues, en aquellas épocas, pues, él estaba mucho más joven, ¿no? Ya no de viejo, como muchos lo conocieron, pero, pues, sí tenía, pues, era un parecido mucho más. De grande él fue cambiando. La voz, tanto hablada como cantada, pues, obviamente era más similar en aquellos tiempos. Pero yo, mi única manera de ver así era porque, pues, lo que me decían mis tíos, ¿no? Como mi tío Fad, él toda su vida se metía al baño a cantar ahí con su grabador y pura música de Pedro Infante. Y él era el que tenía, este, algunos libros y detallitos así. Y, pues, yo ahí, digo, que investigaba, ¿no? Veía la letra, o sea, trataba de buscarlo. ¿Tu mamá te decía algo? No, no, no. Mi mamá, lo único que a veces se reía y me decía, yo lo conté una vez, que me decía, ella me contaba cuando él, cuando él, cuando él supuestamente murió, muchas mujeres se iban a matar y se mataron, se suicidaron. Yo iba a ser uno, una de ellas. Y mira, qué bueno, qué bueno que no me maté. Me dice, míralo, ¿dónde está? Él se reía, estaba ahí, yo lo recuerdo. Estaba en la cocina y se reía. Le digo, ya te viste, mi mamá se iba a matar por tu culpa. Y, este, y se agarraban a carcajadas, ¿sí me entiendes? Yo, yo esas imágenes las tengo en mi cabeza, en la cocina de la casa. Por allá, ya, ya tenía yo mis 12, mis 13 años. Y, pues, ya podía platicar cosas. Pero, aún así, a esa edad todavía no le tenía un gran interés, Rubén. O sea, no era, quiero que quede en el entendido, Pedro Infante, para mí, yo lo conocí como un amigo, pero nunca lo he idolatrado, nunca ha sido mi ídolo. Así se los digo abiertamente. Es más, yo siempre lo he dicho. Por decir eso. Sí, mucha gente lo puede tomar a mal, no me importa que lo tomen a mal. Ya lo he dicho anteriormente. Para mí, Pedro Infante, ni fue mi ídolo. Me gustan sus canciones, pero no todos. Yo siempre preferí la música de Javier Solís. Siempre me gustó más cómo cantaba tanto Javier Solís, como su música, sus canciones se me hacían con más contenido, con más letras. Y lo he dicho abiertamente y lo vuelvo a decir. Entonces, yo nunca, hasta el día de hoy, nunca lo he idolatrado. ¿Sí me entiendes? Porque lo tuve como un amigo. Para mí fue un buen amigo. Y no, no le tengo ese. Es más, ni ahorita que estoy haciendo lo que estoy haciendo, se los digo honestamente. Claro, es que es. Lo tengo así como, wow, conocí a Pedro Infante. Eso, no, no, no. Para mí es como ser conocido muchísimos artistas. Y para mí es como que si fuera uno más, pues, no, 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 no le tengo esa, esa idolatría, por decir, como le tienen otras personas, ¿no? Que, que lo súper admiran y eso yo no, yo no. Pero entonces, ¿a qué artista, a qué artista admiras tú? Pues así realmente que yo admiro a un artista, ¿no? Fíjate que no. Que me guste la música, sí. Me gustó la música tigro de Javier Solís. Algunas de Jorge Negrete, sí me gustaba un poquito la música de Pedro Infante. De hecho, me sé todas sus canciones porque toda la vida las canté con mis tíos, con él y todo eso, por eso me la sé. Pero que yo le tuviera así al 100% un gusto, la verdad no, Rubén. O sea, no voy a mentir ni nada de eso. Claro, es que mira. Si tú me pones ahorita y me gusta más la música de Luis Miguel que la música de Pedro Infante, te lo puedo decir. Yo escucho más a Luis Miguel que a Pedro Infante. Entonces, no es que me gustara, pero me acostumbré a su música, a sus canciones y me acostumbré a escucharlo, a tenerlo. Pero tío, yo en esa época de jovencito, pues nunca le tuve muchísimo cariño. Como amigo, era un señor lindísimo, una persona muy bella y todo eso. Pero como artista nunca lo admiré, así como muchos que se desviven por él, no. La verdad no. Es que es muy diferente el tener una familia como la tuya a que, por ejemplo, yo. Te voy a poner un ejemplo yo. Que yo siempre tuve la idea de que había muerto, o sea, únicamente la información que te llega es por la televisión, por las películas. Y que de pronto sea tu único medio de información y de diversión. Y entonces, como te bombardean tanto con Pedro y con otros, pero tú te vas dando cuenta la calidad histriónica, vocal, artística, humana, etcétera, que se le ha dado a Pedro. Y uno añora esos años y por eso es que viene la, digamos que esa admiración hacia esa persona, hacia ese artista. En tu caso fue muy distinto, ok. Pero se respeta tu punto de vista. Incluso cuando tú me has llamado a veces por teléfono, yo estoy escuchando igual, a veces música en inglés, a veces música cumbia, lo que sea. A Pedro lo escucho muy poco. A veces cuando me quiero poner a cantar, ya la escucho porque estar todo el día con Pedro, o sea, también es muy, para muchos no, porque han dicho, no, yo me puedo pasar todo el día escuchando a Pedro y no pasa nada. Lo que pasa es que Pedro fue más, digamos, de la época de ellos, no tanto de mi época. Aunque convivió conmigo, yo lo que te puedo decir, yo canté muchas veces con él, muchas, muchas veces en mi casa. Tengo cosas grabadas. No miento, ahí están las fotografías cantando también en algunos shows. Siempre me invitó, me pasó porque le gustaba mi voz. Y me aprendí todas sus canciones, muchísimas, yo creo, de un 100%, te puedo asegurar que me sé un 98% de sus canciones. Tiene, desde que él dejó de existir, desde que para mí, que fue en el 2005, yo ya jamás volví a cantar canciones de él. Tan es así que canto y la gente me dice, oye, cántanos una de Pedro. ¿Y por qué no? Sinceramente, así se los digo, no me acomodo con la música de él. Y me gusta más cantar canciones de Javier que las de Pedro, que son bonitas también las de él. Yo creo que es por la tesitura de tu voz, la tienes, yo no sé, él la tenía voz media baja, algo así, ¿no? Y Javier la tenía más alta. Yo creo que te acomodas más con esa. Sí, me acomodo más con la... Y te digo, me gusta más el contenido. Me gustan, sí, algunas canciones de él, sobre todo, como has de cuenta, la tertulia, las de que son de vacilada, este... A todo dar, todas esas canciones me gustan. Pero realmente no se me hacen canciones ni otras que he escuchado que tengan realmente un contenido bonito para mí. Tienen más contenido de otro tipo de canciones románticas, de boleros. Pero bueno, independientemente de eso, siempre canté junto a él, canté con él. De hecho, yo le acompañaba a sus canciones, porque tú sabes, yo toco la guitarra, toco el piano, toco el acordeón, toco el órgano, toco varios instrumentos musicales. Entonces, este... Pues yo medio me acomodaba y a veces hasta medio peleábamos, discutíamos, porque me decían, no, es que así no es. Y me regañaba, porque él cantaba ya tonos muy abajo y a mí me quedaba muy baja y detalles así. Y yo me sabía, aunque toco la guitarra, tonos con mi guitarra, ¿no? Los tonos de él, si me entiendes. Porque él a fuerzas quería que se acomodara uno a sus tonos. Y yo le ponía un ejemplo. Yo tenía... Tengo todas mis pistas ahí de aquella época, cuando cantaba con él. Tengo una colección de pistas ahí, muchísimos CDs y cassettes en aquellos años. y él no cantaba con pistas. Yo le ponía pistas muy bonitas, bien acompañadas, pero se perdía. Me dice, no, no, yo no canto con pistas. Yo siempre quería que lo acompañara uno con la guitarra, ¿no? Oye, ¿tú te acuerdas la primera vez que saliste con él? Ya en el coche. Que salieron a un mandado o a dejarlo a la casa o ir por él o ya... Bueno, eso era... Ir a comer. Eso era... No, eso fue de siempre. Eso fue de siempre, porque era... ¿Te acuerdas la primera vez? ¿Te acuerdas cómo fue? Pues, bueno, de que salíamos, salíamos a comer y con mis papás y eso, y los llevamos para acá, para allá desde muy chiquitos. Pero yo llegamos, vamos a ir llamando. Ah, bueno, yo solo desde que empecé a manejar. Yo manejo, Rubén, mi madre me enseñó a los 12 años a manejar. Y yo... Mucha gente a veces lo toma presunción, pero yo desde los 14 años, 13 años yo estuve allá, desde los 13 casi para los 14 años yo ya corría en el autódromo, ya tenía carros y me gustaba, porque siempre, tú sabes que es algo que practico yo, ese deporte. ¿Pero no te acuerdas? Me metí, pero bueno. Recuerdo, pues, vagamente cuando salíamos, cuando, sobre todo, era aquí en México, y... Y... Pues yo, pues íbamos a la casa de Tlalpan, o andábamos aquí por la colonia. ¿Y cómo se decía que un niño fuera manejando? Bueno, es que eras un niño, pero estabas muy... Pues es que yo tenía... Yo era un niño... Yo tenía... Yo era un niño de 14 años que medía un metro ochenta, Rubén, y tengo la misma complexión desde ese tiempo. Lo puedo demostrar. Tengo mi video de 15 años. De hecho, es una primicia que tengo por ahí. Tengo... No, tengo un video de 15 años partiendo un pastel con mi mamá en la casa, y ahí está él, cuando yo cumplí mis 15 años. Y si me ves, soy un tronco de un metro ochenta cuando tenía yo mis 15 años, ¿no? Oye, ¿y cuando ibas con él, ¿lo viste actuar de una manera rara o diferente o que te hablara a lo mejor con otra voz o que ahí se soltara y decía, no, pues aquí no voy a fingir ser pede infante porque estoy con un niño de 13 a 14 o 15 años. Voy a ser yo. ¿Tú lo viste actuar normal? No. ¿O escuchaste hablar raro o diferente o enojado? Así como lo ven en los videos toda su vida fue. Él así hablaba en el carro, la verdad siempre que estábamos en el auto, pues en aquellas épocas eran de cassette, ¿me acuerdo? Es más, ahí tengo mis cassettes que ponía con él. Este, se los puedo poner. Algún día tengo las pistas grabadas que escuchamos y como toda la vida nos ha gustado cantar, tanto a él como a mí, desde que subíamos al carro siempre cantábamos, pero él no cantaba con las pistas y me decía, canta tú, canta tú, pero cantaba yo y él ya venía cantando. Me decía, no te atrases, o sea, atrasaba. ¿A tú y él alguna vez discutieron en el coche por alguna tontería o lo que sea? No, yo jamás tuve una discusión con él de que él se enojara conmigo o que eso es más que una sola vez en un evento nada más que tenía yo 15. Pasé a cantar y estaba yo cantando, pero tenía pena y estaba yo cantando así con la cara abajo y me dejó cantar, terminé, me aplaudieron, me aplaudió él y me echaron fanfarrias, pero cuando terminé de cantar me metió una regañiza, ¿no? Me dijo que eso jamás se hacía, ¿no? Que era una falta de respeto al público, que cómo pasé a cantar yo con la cara agachada, que siempre tenía yo que ver al público así de frente, ¿no? Eso es lo que me dijo, eso sí, no se me olvida. Me daba consejos de cantar, sí, porque yo, bueno, desde que tenía cinco años siempre fui algo entonado y me gusta, después me preparé tantito con lo de la música y eso, pero sí, a veces me decía, hace esto, me decía sobre la respiración, aunque yo toda la vida he tenido muy, mi diafragma, pues es muy, muy, muy grande, ¿no? Y aguanto mucho tanto respiración y eso, pero sí me daba consejos, ¿no? Si yo empezaba, pues en aquellos años como yo estaba más joven, mi voz todavía era más alta, era más aguda, hasta alcanzaba tonos más altos que ahorita yo ya no alcanzo. Claro. Entonces me decía él, no, estás cantando muy alto y te estás forzando, bájate un tono, o bájate dos tonos, o bájate medio tono. O sea, siempre me decía así. Y en el carro, pues la verdad era una, es como cuando vengo contigo en el carro, cuando vienes, venimos platicando, platicábamos de cosas, casi no hablaba del pasado ni de perder mi infante. Él hablaba de algunas medicinas que tenía que comprar, hablaba de que le gustaban las nueces, hablaba de que a casa de quién íbamos a ir, que sí íbamos al centro comercial, yo lo llevaba al centro comercial, y le decía yo, ya, para que te quites esas camisas y ponte unas playeritas así para que te veas mamá y como estás, le decía yo. Y este, íbamos a comprar cositas así, nos metíamos a las plazas a desayunar, a comer, así a los lugares, en aquellos tiempos también había, ya estaba el VIP, todo ese rollo. Y pues sí, llegaban a pasar cosas en el restaurante, mucha gente lo conocía. Una manera que me, yo no había, este internet que tenemos hoy, ni estas cámaras, ni estos teléfonos, y mi manera de, mi, te voy a decir cuál era mi emoción, el, de traerlo en el carro, la emoción era, de, pues en aquella época, para empezar, yo traía un carro llamativo, era un carro, era, era un carro muy bonito, era llamativo, la gente lo, lo volteaba a ver, el vehículo, porque, pues yo andaba en los abancones, lo traía modificado, y sonaba de una manera peculiar, y la gente volteaba a ver siempre el vehículo, pero, mi, mi emoción, o mi presunción, lo voy a llamar así, porque si me gustaba presumirlo, te lo voy a, te voy a ser sincero, era de que la gente, cuando volteaban a ver el vehículo, se dieran cuenta de con quién venía yo, aunque yo era insignificante, yo era, no era nadie, pero la gente, siempre venía con su tejana, sus lentes, y yo bajaba los vídeos, y aparte traía yo música de Pedro Infante, o de la época de Lucha Reyes, de Jorge Negrete, pero sobre todo ponía las canciones de Javier y las de él, y él a veces cantaba, y la gente en los semáforos o en la calle, pues nos volteaban a ver tanto por el vehículo, y pues lo quedaban viendo así de perfil, y de perfil, pues era inconfundible, igual que de frente, y, y la gente se quedaba sorprendida, ¿no? de que, se quedaban como que con la duda, eh, pero hasta ahí, ¿no? y si se comportaba de alguna manera, rara, sí, casi siempre cuando veníamos en el auto, eh, espejeaba él mucho, sacaba un poquito la cabeza para voltear hacia atrás, volteaba a los salvadores, siempre estaba como que inquieto, y yo una vez, este, pues sí, en una o varias ocasiones, más bien le preguntaba, que por qué hacía eso, y me dice que, me contestaba, lo único que me contestaba, me dice, es que, aún hasta el día de hoy hay peligro, me decía, y cuando, y estás junto a mí, corres peligro, eso siempre me lo dijo, siempre que estás junto a mí, corres peligro, y pues yo estaba muy chavito, ¿no? y le decían, pero peligro de qué, o por qué, ¿no? Incluso, lo puedo demostrar, eh, hay un video por ahí, de los que tengo, tengo muchos que no he mostrado, por ahí hay uno que ya hablé sobre ese tema, en uno de los shows, había gente, que estaba de negro, y estaban muy sospechosas, yo no me di cuenta, yo tenía, en esa época, como 18 años, a lo mejor 17 años, y había gente, así como con cámaras, y estaban medio raros, y él sí se dio cuenta, inmediatamente, que salió a cantar, y se movía, se desplazaba para todos lados, ese video estaba grabado, de hecho, eh, se movía, se regresaba, actúa de manera muy rara, y cuando terminó su primer canción, eh, dejó de actuar, y como que se metió, como que se iba a tomar el té, porque siempre le daban un té, y le digo, ¿por qué estás así? Te siento raro, me dice, ¿quiénes son todas las personas que están ahí? ¿Los conoces? Porque yo siempre estaba así, pues como en el público, y le digo, no, le digo, no sé si sean de alguna televisora, o algo así, porque veo que algunos, vienen de negro, pero traen cámaras de video, le digo, no los contrató del lugar, para que te graben el evento, no, me dice, esa gente no es de nosotros, y lo sentía yo con miedo, y de hecho, en ese show, se ve el video nuevamente, ahí está, lo puedo demostrar, y, y se movía para todos lados, no se quedó en ningún lado quieto, y siempre, con la mirada fija hacia las personas, y se le veía el, el temor, de estar actuando ese día, ahí, eso sí se lo llegué, se lo llegué a notar. Él, él te llegó a platicar, de otras familias, que él conocía, con las que convivía, igual que con, con la tuya. Sí, sí, o sea, no, no recuerdo muchos nombres, pero, puedo decir, si me contaba él, de, de las familias, pues sí, cuando estuvo escondido en Oaxaca, me comentó en una ocasión, que, que tenía mucha hambre, que, que no tenía, andaba descalzo, y ya no tenía, que comer, y, me contó que él sabía carpintería, y que tenía algunos oficios, ¿no? y que, pero yo digo en México, yo estando, ya estando en México, ya, ya como, ya cantando, y todo, ya como, en México, en México cantando, yo conocía muchas personas, que estuvieron alrededor de él, o sea, si tú te das cuenta, pero él no la mencionaba, lo que me refiero, es que él decía, oye, fíjate que aquella familia es así, así, no, no, nunca, nunca, nunca habló de las familias, lo único que sí hablaba siempre, y te voy a ser honesto, siempre decía, es que voy a ir a Martínez, voy a Martínez, y voy a Martínez, y me decía, vamos a ir a Martínez, vamos a Martínez, pero pues yo estaba en la escuela, yo no, a pesar, ni me, ni me daban permiso de, de irme lejos, ¿no? aunque él era de confianza y conocido, pero siempre estaba yo estudiando, entonces él se iba, decía mucho, y yo fíjate que hasta ahora, que sé que estás ahí, que sé que es Martínez de la Torre Veracruz, pero yo pensaba que a lo mejor era una persona, o así, no tenía mucho conocimiento, pero siempre decía, voy a ir a quedar a Martínez, o voy a Delicias, decía, ¿no? este, nada más, pero sí recuerdo, eh, que me decía mucho, él hablaba mucho sobre los doctores, me decía que tenía muchos amigos doctores, y uno de sus amigos, también, eh, que te digo que cuando estuve en el hospital, que era uno de los amigos, era el dueño del, del hospital Ángeles, que en este caso es Vázquez Raña, y me dijo que era su amigo, que por eso no pagaba él el hospital, ni pagaba las cuentas, ni nada de eso, ¿no? Claro. Entonces, este, son de las personas, que te puedo decir que él nombraba, pero que nombrara, voy con la familia esta, con la familia el otro, no, nunca, que yo recuerde, no. Era el recelgado. Y cuando muere, perdón, cuando muere tu mamá, él se enteró, ya no estaba con ustedes. No, él ya no estaba, mi mamá murió en el 2009, y yo lo dejé de ver, ya la relación se perdió con él, en el 2005, prácticamente. Relación de vernos físicamente, fue cuando yo ya me fui de aquí, de la ciudad otra vez, y tuve relación con él, más o menos, como hasta el 2000, no recuerdo, te mentiría, pero prácticamente, como por el 2009, o 2010 aproximadamente, pero ya era por teléfono, yo estaba en el estado de Oaxaca, estábamos de polo a polo, de la República Mexicana, estábamos muy lejos, yo ya no tenía, yo venía a México, nada más de vacaciones, pero cuando yo ya venía aquí a México, él ya no estaba, y él ya estaba hasta delicios, y a mí no me tomaban, pues no me daban ni la importancia, de irlo a ver, ni nada de eso, te digo, era como una persona, tenía que hacer su vida, yo ya no estuve detrás de él, como un ídolo, ni un amigo, ni nada de eso, él ya hizo su vida, yo me fui a hacer la mía, y ya tenía mi familia, ya tenía mi trabajo, yo tenía prioridades, y sus prioridades eran trabajo. Claro, incluso las personas que lo conocieron, y yo, a lo mejor me estoy equivocando, pero la mayoría, no doy nombres, pero la mayoría de sus amigos infantistas, pues le perdieron el rastro, le perdieron la huella, se olvidaron, o nos olvidamos de él, sabíamos que, que él era Pedro Infante, pero nunca pensamos, ¿qué va a pasar cuando él muera? Nunca nos preguntamos, ¿qué va a pasar después de que él realmente muera? Y si te das cuenta, las redes sociales, pues le están haciendo justicia a él, porque... Pues yo, pues yo sí, yo siempre sí me pregunté, ¿qué iba a pasar cuando él muera? y por eso es que en ciertas cosas nosotros nos preparamos, no digo yo, nosotros digo nosotros, porque tanto mi familia, como yo, hicimos algunas cosas cuando él estuvo vivo, antes del 2005, ¿me entiendes? Como lo de las huellas, como las cosas anteriores que él me dio, y todo eso. Eso te iba a preguntar, Omar, ¿a ti cómo te entrega a ti la, o te deja, digamos, todo ese legado de información que tienes? ¿En qué momento él dijo, a ver, Omar, ¿por qué no a tu tío, y por qué a ti? Y te hizo entrega de todo eso que tú posees. Bueno, mira, cuando estaba yo, Chavito, ahí sí me puedo decir, con los 15 años exactamente, casi para los 16, por ahí, pues ya él se daba cuenta, y yo tenía uso de razón, digamos, en cuanto a eso. Entonces platicábamos, porque nos quedábamos así solos, pues siempre lo traía en el auto, o iba a la casa de Tlalpan, o sea, siempre estuvimos solos, la señora Lucía, estaba en la casa, pero se salía con sus hermanos, o le decía a él, vamos a platicar, o en mi casa, en la cocina, en la sala, en la recámara, él me platicaba, ¿no? Muchas cosas, y es cuando él realmente hablaba del pasado, y me entregó algunas cosas que para mí valen lo que nadie se puede imaginar, que yo no las he hecho públicas, no las he mostrado, pero son cosas que yo tengo, que son del de, que me las dio Antonio Pedro, pero son cosas que eran de Pedro Infante, que son cosas originales del señor Pedro Infante, ¿por qué las tenía él? Porque era la misma persona, entonces, él me, me platicaba, y me decía, porque yo a veces, sí, sí, ya cuando entendía ciertas cosas, le decía, oye, ¿qué va a pasar cuando tú ya no estés? O se va a poder hablar, o esto, o el otro, platicábamos cosas entre nosotros, y él me decía que, que cuando él ya no estuviera, o si salía él, porque yo le reclamaba mucho, porque no, 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 yo te lo voy a decir así, y hay gente que se va a molestar, porque van a decir, ¿de qué clase de amigo era yo? porque hablarle así, pero pues así hablamos entre amigos, le decía yo que porque no tenía el valor, o los pantalones, de salir ya a decir las cosas, ¿no? Que cuando estaba con nosotros tenía respaldo, de hecho él sabía que tenía un respaldo muy fuerte, por parte de un familiar, y que no lo iban a tocar, pero no quiso, y él nada más dijo que, que se armaría una, una revolución nuevamente, si él salía a la luz, ¿no? Y que, pues había muchas cosas, lo que conté yo una vez, ¿no? Cuando nos dijo el hospital, que pues había, tenían una deuda muy grande con él, él así lo dijo, que le debían muchísimo dinero, que habían cheques, que se quedaron muchos firmados, con cantidades, con muchos ceros, esta hacia la derecha, que jamás le pagaron, y que era más fácil matarlo, que pagarle, eso fue lo que él dijo, esas son palabras de él, y que la gente, y que la gente lo intentara, ¿no? No sé qué, que él le debía, no sé qué, que filmaba películas, y que no le pagaban, que él iba a ir dando, ¿no? Pues yo creo que quedó, muy mucho así al aire, ¿no? De que le robaron, por así decirlo, no le pagaron, y él así me lo dijo, que este, que pues era más fácil, desaparecerlo, matarlo, que pagarle ese dinero, que le debí. Mira, entonces, se dan las cosas. Cuando lo he robado, lo tengo grabado, Ajá. Sí, mira, entonces, se van dando las cosas, llegan las redes sociales, llega un video a mis manos, que directamente me las dio a mí, Lucía Dorantes, bueno, se lo compré un par de videos, que fue con lo que se empezó todo esto, pasa el tiempo, te conozco a ti, por, en circunstancias, pues muy especiales, ¿no? Que, yo me acuerdo que iba viajando en un autobús, y me marcas, me dice, oye, pasó esto, 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 yo no sabía quién eras tú, hasta que llegué a Martínez, porque yo venía de Puebla, y ya empezamos a platicar, ya después te fui a ver, me acompañó el señor Sánchez, y, y se fueron dando las cosas, y me doy cuenta que, que Pedro, pues, no se equivocó en elegirte a ti, para que tú llevaras esto, después me doy cuenta que, que eres una persona privilegiada, en cuanto a, a tu familia, tu mamá, tu descendencia, tu ascendencia, ¿cómo se dice descendencia? ¿de dónde vienen ustedes? Y, y que sí, es un, una responsabilidad muy grande, ¿no? en lo que, en lo que, te has, o nos hemos metido, y a mí me da mucho gusto que, que lo has sabido sobrellevar, me sorprenden muchas cosas, cuando, en una ocasión, cuando fuimos al panteón, al panteón, a ver a tu mamá, y a ver a la hija de Pedro, ¿y te acuerdas que fuimos? Tenemos el video ahí, cuando me hablaste, de cuando lloró. Sí, yo creo que ni te la esperabas, que te, sí, que yo te conté que ahí estaba, estaba su, su hija, de hecho, tuviste la oportunidad de, estaba una persona ahí, ya de noventa y tantos años, y te acuerdas, te dije, a ver, vamos a preguntarle, a ver si él sabe algo, y a ver lo que nos contestó, en esa ocasión, ese señor, ¿no? Que él llegaba ahí, y esa, esa es una historia, esa es una historia de, de muchos años, ¿no? De que él, él llegaba ahí, y siempre le llevó flores a esa niña, fue, fue, murió muy pequeña, en la época de los cincuentas, y ya después, él ya no sabía, te lo voy a decir así, dónde quedaba el panteón, y dónde quedaba la tumba, había pasado muchos años, hasta que un día, yo le dije eso, que fui a ver a mi mamá, y le dije, ¿sabes que aquí está enterrada una hija tuya? Y se, se quedó así, y luego se, se llamaba Margarita, sí, y él se quedó asombrado, y, y, y como que se quedó así en shock, ya no se acordaba, y le dice, llévame, y está ahí cerquita donde está mi mamá, a unos metros, no, ya no se acordaba, y en ese momento me corroboró, lo que yo ya sabía, ¿no? De que, de que él muchos años llegó ahí, y le llevaba flores, pero ya no se acordaba, ya había pasado tanto tiempo. Ya, 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 sí, pero a la que yo me refiero, que tú, no sé, naciste con una suerte, de, de, de llegar en la familia que estás, por las cosas que me contaste, después de la entrevista de, de, que me diste, de lo que estás hablando, me contaste algo de una tía tuya, incluso, ese caso iba a llegar al Vaticano, o sea, eso, ese tema no lo, yo lo tengo grabado, ese video te lo agradezco, ahí lo tengo, donde me comentaste de una tía tuya, me quedé asombrado con todo lo que hizo, o sea, y ya luego, me fui asombrado más con las cosas que sabes, con lo que tienes, con las familias, que tienes, que casi toda la República son primos de ustedes, ¿no? Se conocen todos, tienes contactos hasta arriba y abajo, yo creo, no sé cómo le haces, pero, eso, eso ha ayudado a que, a que tú seas la persona clave, porque incluso se han acercado personas ya, como lo has comentado, para hacer este proyecto que se tiene, no a corto plazo, porque eso va a llevar un poco de tiempo, lo que sí lamento mucho, Omar, es que, que hayan personas que, que se hayan aprovechado un poquito en cuanto a lo que tú sabes, porque, por ejemplo, cuando tú mencionabas, mira, aquí está el video donde está, por ejemplo, con el hijo de Javier Solís, se tenía pensado hablar con él, que se informara de más cosas, con Daniel Infante, voy a dar nombres, Daniel Infante, que también quedó asombrado con todo lo que tú sabes, aún sin conocer toda tu historia, ni todo lo que has comentado, lo que sabes, me imagino que no había visto todos los videos, ok, hablar con ella, con esas personas que son, de, de la familia Infante, lo vimos como una ventaja grande, el que ellos se interesaran en el tema, pero, ahí es cuando caen, como alguien dijo en un comentario, llegaron como, buitres, alguna palabra que se usaron, a querer jalarlos, jalarlos, a lo que voy, que fue una, fue una lástima, que, que a todos los que, que tú mencionaste, esas entrevistas, lejos de ayudar, perjudicaron, y, y echaron a perder, todo ese material, porque se echó a perder, así literal, no supieron, sacarle el provecho, que se tenía que haber sacado, platicando con ellos, informándole todo, de buena fuente que eres tú, para que después, con todos los datos, que tú tienes, y todo lo que sabes, ellos, se hubieran interesado más en el tema, y se hubiera sacado, más provecho, del que se intentó, con las entrevistas que están, que no, para mí, justo no, 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 no ayudaron en nada. Pues mira, lo único que te puedo decir, al respecto de eso, no voy a abundar mucho, en ese tema, porque para mí, ya no es ningún interés, no hace falta, no hace falta mucho decirlo, eso tuvo un efecto, y, la gente, la gente que nos está viendo, a través de, de tu canal, de mi canal, que hoy nos conocen, se dieron cuenta, que, que eso tuvo, tuvo un efecto, y el efecto fue, que la gente, se hartó, de ese tipo de personas, que se aprovecharon, la situación, porque fueron personas, que, que no conocieron a, a Pedro, claro, y empezaron a inventar cosas, unos se fueron, por intereses de dinero, y detalles así, pero jamás tuvieron la dicha, ni la van a tener jamás, la dicha que yo tuve, de tenerlo tantos años, y de, haber sido, lo que fui yo para él, y él para mí, ¿no? Y eso marca la diferencia, aparte, que yo pues voy demostrando, y voy avanzando, este, junto contigo, el grupo que tenemos, y pues vamos tratando, de, de demostrar la verdad, ¿no? No andar haciendo, cosas así, un deshonestas para mí, pero, pero tuvo su recompensa, la misma gente, dejó de seguir a esas personas, y ya no tienen la relevancia, ni la importancia, ¿por qué? Porque con ellos, jamás, cualquier persona, que se le acerque, nunca van a poder platicar, es más simple, sencillamente, si alguna persona inteligente, le diga, cuéntame algo, de lo que viviste, con Antonio Pedro, pues no les van a contar nada, porque ni siquiera lo conocieron, es como cuando, por ahí vi una, vi una entrevista, hace unos días, que le hicieron al señor Cuco Leiva, que yo siempre he dicho, que he respetado su trabajo, claro, ha demostrado algunas cosas, a base de lo que le han dado, de la información, que ha obtenido, de las personas, que convivieron con Pedro, por ahí le hicieron una pregunta, hace poquito, de que contar anécdotas, de él con Pedro, pues no puede contar nada, porque pues nada más, lo conoció un día, durante dos horas, entonces una persona, que es así, pues no te puede contar anécdotas, que yo sí te puedo contar, muchísimas, esa es una gran diferencia, y no es por presumirlo, me hubiera gustado, en verdad, así se los digo, me hubiera gustado, que lo hubieran conocido, tantito, para que realmente, supieran parte, de esa verdad, que ellos no saben, tú tuviste la fortuna, tuviste la fortuna, de conocerlo, de tratarlo, y aún así, como tú me dices, Omar, yo lo veía, cuando pasaba, lo veía acá, y yo no fui amigo de él, y no tuve una amistad con él, o sea, si te saludabas, si lo veías, si esto fue a tu casa, lo invitaste a comer, como muchas personas, lo invitaban a comer, pero al menos, tuviste días, de acercamiento, en meses, en años, lo conociste, no sé, qué año, a qué año, pero fueron, creo que más de dos, de tres años, y, pero al menos, tuviste la dicha, de olerlo, de tenerlo al lado, de ver cómo caminaba, de ir por él, a una estación de camión, de venir conversando, en una camioneta, de sudar, junto con el calor, que hace allá, y estas personas, ni siquiera lo conocieron, como el principal, de ese canal, que habla mal de mí, ni siquiera lo conoció, nunca tuvo la oportunidad, de verlo, pero, fíjate, les digo, me hubiera gustado, que mucha gente, lo hubiera conocido, fíjate, es que, a lo que yo voy, es esto, de que, por ejemplo, tú nombras a la, a Daniel, Daniel Infante, y rápido corren, a quererlo jalar, cuando yo siento, que el indicado, para que tú, llevaras toda la información, que esto, todo lo que sabes, por ahí meterse, con la familia, pero, pues ya, se acabó, o sea, ese cartucho, lo echaron a perder, y, por X o por Y, esta persona, a lo mejor, prefirió, como dices tú, monetariamente, irse para allá, y la otra persona, con tal, de llevarte la contraria, o tenerla exclusiva, o adelantarse, hacen mal un trabajo, es como si, por ejemplo, tú mencionaras ahorita, a una persona, que convivió con Pedro, entonces yo investigo, es más, mira, yo les pongo, les puedo poner un ejemplo, pronto les voy a presentar, a una persona, es un amigo mío, que tengo, se llama Tomás, él fue muy amigo, también de Pedro, él se queda, cuando yo me voy, prácticamente, como que, en mi lugar así, y es una persona, que les puede contar muchísimo, nadie lo conoce, ni saben absolutamente nada de él, pero ya que se los presenten, se van a ir de espaldas, con todo lo que tienen, ¿qué pasaría si por ahí? Son fotografías de eso, para que vean, que uno no miente, y fuera de la última etapa, ¿no? Pero, Robert, este, bueno, bueno, por ahí tuve una, un problema de conexión, pero ya, ya estaba a punto de despedirme, le agradezco a Omar, la gentileza que tuvo, de prestarme su tiempo, para esta entrevista, que es para que la gente sepa, quién, quién es Omar Pérez Salomón, de dónde vino, cómo surgió, y cómo es que ahora él, tiene la responsabilidad, en sus, en las espaldas, de sacar esto adelante, y les agradezco a todos ustedes, el apoyo que le siguen dando a él, y al grupo, que estamos formando, para que estén enterados, cómo es que se están dando las cosas, y qué rumbo están tomando, y la verdad, vamos muy bien, le agradezco, el apoyo que le dan un servidor, y la paciencia que tienen, para estas cosas, que no es fácil llevarlas, aun cuando están las pruebas, mucha gente las pide, pero, pues no estamos, en el momento, ni en el lugar adecuado, para hacerlo, así que, de todas maneras, muchas gracias, por ver este video, lamentablemente, se cortó la comunicación con Omar, ya estaba a punto de despedirme, pero, tienen una idea más o menos, a lo que nos referíamos, pues muchas gracias, y seguimos adelante, saludos a todos.